Se sabe que la tiroides no puede funcionar sin yodo. De hecho el yodo no tiene nada de perjudicial. Uno de los problemas más serios que tenemos de salud en todo el planeta es la deficiencia de yodo. Por ejemplo las personas que más yodo consumen en todo el planeta son los japoneses. Ellos consumen algas todos los días en sus comidas y las algas es una fuente de yodo del mar muy muy pura y los japoneses prácticamente no tienen problemas de la tiroides y hay muy poca incidencia de cáncer porque se sabe que el yodo es el mineral que controla lo que llaman la apoptosis que es la muerte de la célula cancerosa. Otras fuentes de yodo además de las algas pues hay lo que llaman tomate de árbol, eso lo hay en distintos países, por ejemplo en México, en Colombia y demás. Por ejemplo aquí tienen una foto del tomate de árbol. Este tipo de tomate tiene un alto contenido de yodo de forma natural. ¿Qué pasa? Como tiene un alto contenido de yodo tiene la tendencia a aumentar el metabolismo y a veces una persona se toma un jugo de tomate de árbol y empieza a sudar un poquito. Cuando empieza a sudar un poquito es porque la tiroides se activó, empezó a producir más hormonas porque estaba falto de yodo y automáticamente la persona siente más metabolismo y de hecho si le pudiera ayudar a adelgazar. Nosotros dentro de los centros NaturalSlim pues como trabajamos con muchas personas con hipotiroidismo, problemas de tiroides vaga que empiezan a tener problemas de obesidad, descontrol en la diabetes, depresión, mala calidad de sueño porque el hipotiroidismo produce todo eso, produce manos frías, pies fríos, cansancio, inhabilidad para adelgazar, cansancio continuo, depresión, estreñimiento, pérdida de interés en la pareja sexual, el hipotiroidismo es un desastre ¿no? Pues nosotros utilizamos un suplemento de yodo, un suplemento de yodo que específicamente se saca de las algas de mar. Nosotros solamente lo usamos con nuestros miembros, pero solamente porque no es responsable darle yodo a una persona si antes no se ha limpiado el cuerpo de hongo. Por ejemplo la experiencia de nosotros ha sido que como el yodo mata los hongos, el hongo cándida, pues nunca nos gusta ofrecerle a una persona la ayuda del yodo para su tiroides hasta que no hayamos limpiado el cuerpo del hongo, porque si no la persona empieza a tomar esto y va a empezar a tener manifestaciones, porque el yodo es fungicida, mata el hongo. El yodo inclusive es el mineral que controla el cáncer. Las células cancerosas son células que no se mueren. Un cáncer es una célula eterna. Todas las células nacen, crecen y mueren. Ese es el ciclo de la vida ¿no? Todas las células nacen, crecen y mueren. Ahora, el cáncer es una célula que nace, crece y no muere. La muerte del cáncer se llama apoptosis. La apoptosis es lo que hace que la célula se muera, que se supone que se muera para que nace una nueva. Pues el cáncer nace, crece, 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 hasta que acaba con su cuerpo y resulta que ya se descubrió que el yodo es lo que controla la apoptosis, es lo que controla la muerte, la muerte de la célula natural. Así que muchas de las personas que tienen cáncer empiezan a suplementar con yodo o empiezan a suplementar con algas, porque las algas es una gran fuente de yodo. De todas maneras, el yodo es vital, porque la verdad siempre triunfa.